La señora Jade Colpolewski, que con este nombre rimbombante, que por cierto no es suyo, se presenta, es todavía la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Estuvo también en Morelia. Mire, ella se refirió a una situación real. Los diputados locales de Morena en Michoacán no han atendido el llamado a la austeridad que hizo su líder López Obrador. Aquí siguen ganando lo mismo, siguen ganando más que el presidente, no hay austeridad en el Congreso local y quienes deberían de poner el ejemplo, dicho por ellos mismos, son los diputados de Morena, pero no lo han hecho. Bueno, con ese despliegue publicitario donde vemos el rostro de Raúl Morón por todo Morelia tampoco lo atendió. Ahí está la muestra, usted la puede ver en las calles, pero bueno, en fin. Y se fue durísimo también contra dos diputados locales, contra Francisco Cedillo y Vilma Zavala, los dos plurinominales por el Movimiento de Regeneración Nacional, usted va a escuchar, los llama traidores, mezquinos, ambiciosos y vulgares. Y creo que no usó otro adjetivo o epiteto, porque lo que todavía tiene de educación Jacob Polevsky, que no se llama así, se lo impidió. Pero mire cómo se descoció la líder. Bueno, el acuerdo a nivel nacional es que todos los diputados tienen que bajarse el sueldo, de acuerdo a como está establecido. Y también tienen que hacer todos los funcionarios, diputados, presidentes municipales un trabajo muy austero y muy a pecho tierra. La verdad, tienen que trabajar caminando, tocando puertas, escuchando a la gente con mucha sensibilidad. Y nosotros tenemos que revisar, voy a decir que penosamente aquí, cuando les dijimos que se tenían que bajar el salario, nuestros pluris uno y dos a quienes les regalamos las candidaturas que fueron, porque no estuvieron dispuestos a estar a la altura de las circunstancias. Que era bajarse el sueldo y trabajar, como lo compromete y lo pide Moreno. Creímos que los que se equivocaron son los que se decidieron a traicionar y acabar con eso, con su carrera política. Porque yo creo que a los traidores, mezquinos, ambiciosos, vulgares, que lo único que les interesa es el dinero, pues no tendrán cabida en ningún otro partido. Ya cuando venga la época de las elecciones, yo vendré a platicar quiénes son quiénes, quiénes sí trabajaron y quiénes traicionaron. ¡Gracias!